Hola creativos, bueno el día de hoy vamos a estar realizando un hermoso protector para el horno de nuestra estufa espero que me ayuden a compartir, me ayuden a dar like y me sigan en mi página como taller de Dani Lu acá cosemos todas nuestras partecitas, unimos nuestra parte negra con nuestra guata acá tenemos nuestras tiritas 28 x 9 cm, acá pegamos nuestro velcro antes de cerrar nuestra funda ya acá cerramos nuestra funda y vamos a proceder a hacer los apliques entonces ya acá ya cosimos nuestros moldes, vamos a rellenarlos con nuestro algodón siliconado y vamos a fraccionar cada una de las partes de nuestra vaca muchas gracias por ver el vídeo un saludo yo Música Aquí está la vaca y vamos a hacer sus marisitas para bordárselas, primero las dibujamos con el lápiz y los ojitos vamos a tomar dos alfileres y vamos a ver dónde los vamos a poner para que no se nos vayan a correr Música Bueno entonces con nuestro oído vamos a bordar vamos a hacerle acá la naricita que le dejamos Música Bueno entonces acá ya quedó la naricita en esta hojita abramos nuestro ojito tenemos nuestra roja salimos acá donde tenemos nuestro arquivete con mucho cuidado sacamos nos devolvemos nuevamente y acá en esta partecita vamos a hacer un minuto asegurando salimos nuevamente revolvemos y hacemos presión para que se vaya hundiendo de esta forma donde va a quedar nuestro ojito acá vamos a rematar para asegurar vamos a ver salimos el seguimiento en nuestro otro ojito y así en el presión para que se forme y así queda el espacio grande le he pegado un poquito para quedar coccionados vamos a ubicarlo con un poquito con agua caliente y así queda nuestros ojitos acá vamos a solucionar la orquide de nuestra larga ahora vamos a poner acá nuestras orejitas todo esto lo realizamos la orquide de nuestra un pelito Lo vamos a estar ubicando acá porque va a quedar con el vento para despegarlo. Por eso lo estoy realizando en este lugar. Acá ya está nuestra vaquita, vamos a realizar las florecitas. Acá tenemos el centro de nuestra flor, la vamos a presentar. Y recogemos. Acá queda el centro de nuestra flor. Nuestros pétalos pasan hacia un recogido. Y acá queda nuestro pétal. Vamos a pegarle esta flor, para ir formando esta flor. Vamos a pegarle 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 esta flor. ¡Gracias! Y acá quedó el aplique para ponerle a nuestra cuba, que va a quedar de esta manera. Con este tenis velcro entonces queda muy fácil para poder lavar. Lo ubicamos acá con nuestro velcro y de esta forma queda nuestra cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!